Bueno, mi gente, check it out, your girlfriend, Sonic Topper, el turno de lo duro y fuerte a lo fuerte. Me encuentro aquí con Chelo Cha, en 809. Hola, Chelo Cha. Yo creo que tú me digas, ¿por qué que tú no le tienes miedo a poner todas las palabras que tú quieres en todos los temas que tú quieras? No, porque yo hago lo que siento, ¿me entiendes? Yo hago música ratatá, yo hago lo que siento y la gente le gusta eso. Yo creo que como ser humano soy una persona especial, un caballero, no hago lío, ¿me entiendes? Se lleva la cosa, pero en la música, yo soy de la música mía, hay calentón, ratatá. Ahora, Chelo Cha, yo una pregunta. ¿Tú pensabas que tu maldita madre iba a llegar a dónde llegó? No, en verdad yo pensaba que era una tiradera, que se iba a quedar ahí. Tú sabes, me la paga de junto a la gente. Y cogió 17 millones de views. Ahora, te voy a decir la verdad, ese tema, mera, súper pegado. Uno de mis favoritos. Oye, Chelo Cha es un artista grande. Y gracias a la República Dominicana por tenerte a ti. Gracias. Ahora, por último, por último. ¿Con quién te gustaría colaborar un tema fuera del género, del dembó? Juan Miguel. ¿Con Juan? ¿Con Juan? ¿Con Juan Miguel? Hay mucho dinero ahí. Hay mucho, efectivo, mucho dinero. Yo sé cómo va a ser un éxito con él. Y la verdad, me voy a llevar mucho dinero. Y aparte de eso, no soy de dinero, pensamos a ganar dinero. Es una leyenda viva de la República Dominicana, ¿me entiendes? A mí me encantaría hacer una bachatica leve, un regreso con un trabajo, quemarte la vida. Bueno, ya saben lo que viene pronto, Juan Miguel. Aquí con Chelo Chao. ¡Hago todo, Juan Negro!